Habitantes de la colonia Emiliano Zapata, ubicada en la zona norte de la ciudad, manifestaron su agradecimiento y reconocimiento a las acciones emprendidas por el presidente municipal Francisco José Martínez Pedrero en beneficio de la sociedad san cristobalense. Acciones dijeron que son reflejadas en las múltiples obras que se realizan a lo largo y ancho del municipio. Durante la inauguración realizada la mañana de este jueves de la pavimentación con concreto hidráulico de la calle 11 de agosto, Antonio Díaz López, presidente de la coordinación de las 49 colonias, barrios y fraccionamientos de la zona norte, mencionó. Es un desarrollo verdaderamente que día con día el Honorable Ayuntamiento Municipal están trabajando arduamente, no hay duda para nada, no solamente aquí en la zona norte, sino que están trabajando a nivel municipio. De mi parte como coordinador de la zona norte reconozco. En tanto que habitantes de la colonia manifestaron. Pues significa un logro más ya desde hace unos, ay de hace 10 años hemos estado gestionando y este no se nos ha cumplido hasta hoy. Era muy horrible, horrible porque sí lleno de hoyos y todo ya ves muy difícil para toda la gente. Que le agradecemos al presidente municipal por la gestión que ha hecho, verdad, sobre el, sobre este apoyo que nos ha enviado. Quiero de verdad y de todo corazón agradecerle al apoyo al presidente municipal, al síndico y a los regidores, porque no, porque también ellos colaboran al dar su voto de confianza para cualquier obra que se le abone. Por su parte el síndico municipal Roberto Arturo Morales Ortega en representación del presidente municipal Francisco José Martínez Pedrero aseguró que la relación entre gobierno y sociedad ha sido la clave fundamental para que los habitantes gocen de obra pública de calidad, donde los niños jóvenes y personas de la tercera edad, quienes sufrían de las malas condiciones de la calle en esta zona, ahora puedan caminar en una avenida limpia y bien pavimentada. Siendo testigos de la inauguración de una obra tan importante como es de la calle 11 de agosto de la colonia Virgen Zapata, la verdad estamos muy contentos que se haya dado esta obra, por eso estamos muy contentos, yo les agradezco que me hayan tomado en cuenta, tienen en mí a un amigo, a un aliado de la zona norte, soy una persona entregada también con la gente que está organizada, por eso yo agradezco mucho que me hayan invitado y que me haya nombrado a mi presidente municipal como el representante en esta ocasión.